Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos No sé si os habéis dado cuenta, pero hay mucho ruido en la calle Y yo no oigo nada, o sea, me estoy quedando sordo Así que hoy en nuestra clase de Globoflex y Magistral Vamos a hacer los cascos Que sí, hombre, los cascos, tú no sabes lo que son los cascos No, no, hombre, no, eso es de no Esos cascos son para llevarlo al envase de vidrio No, cascos de esos, de esos, vamos a hacer esos Y para ello voy a coger un globo, creo que es rosa, granate No sé, ¿qué más da el color? Si todos los colores son bonitos Así que vamos a calentar la goma y vamos a hinchar por aquí Vamos a ver Este, bueno, no es difícil Tiene su puntito, pero no es demasiado complicado, ¿eh? Perfecto Aquí La atamos Importante que no se nos estalle Calculamos medida de orejas O sea, va sobre esto Que suele ser unos 4 o 5 dedos Hacemos aquí una salchicha Voy a dejar un poquito más grande esta, ¿vale? Y luego veréis el motivo Aquí otra salchicha Y ahora estamos, según queda esto Que tenemos esto por aquí Vamos a hacer Doblarlo hacia arriba Vamos a calcular más o menos Una tercera salchicha Ahora viene lo divertido La vamos a meter por el medio Por eso decía que lo dejases un poquito más grande Más acolchado Para que no No se estalle Bien, aquí queda Ya tenemos esto así Perfecto Ahora vamos a doblar un poco el globo así Así Hasta aquí Ahí, perfecto Aquí cogemos Giramos Calculamos que sean todas igual Más o menos ¿Vale? Ponlo aquí Y así Vale Ya está Dos Esto voy a hacer un poquito más pequeño Porque si no me voy a quedar sin el... A ver, calculo que sea igual Así Ahora sí Estas dos juntas Esta por aquí Abrimos Metemos por el medio Ahí queda Acolchamos esta parte Y ahora sí Se me oye Se me escucha Venga chico Vamos que no vamos Dale a todo Bueno, aquí os dejo este casco de globo flexia Que además podéis hablar Que viene con micro incorporado Y nos vemos en más vídeos Yo soy José Luis Odana Esto es Ferris Producciones Y hasta... Y hasta luego Bueno, espérate Que le tienes que dar antes al like Y a suscribirte aquí Y si quieres seguir Cursos de globo flexia Por aquí os dejo un enlace Ahora sí Nos vemos en más vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!